Te di el corazón, lo vi en tu mirada Buscaba el amor, sin tener el control de quien me enamoraba Ahora sé que sin ti, no puedo ni reír Y es que tu corazón, sin nada de amor, se lo entregas a otro Pero Él te ofreció, el cielo y mentiras Dejaste de morir, a quien tanto te amó, dejando en el mar herida Pero Él te ofreció, el cielo y mentiras No te guardo rencor, ya no hay más dolor, sigue y busca en la vida El amor que querías El amor que querías Ahora sé que sin ti, no puedo ni reír Y es que tu corazón, sin nada de amor, se lo entregas a otro Pero Él te ofreció, el cielo y mentiras Dejaste de morir, a quien tanto te amó, dejando en el mar herida Pero Él te ofreció, el cielo y mentiras Pero Él te ofreció, el cielo y mentiras Te guardo rencor Te guardo rencor, ya no hay más dolor, sigue y busca en la vida El amor que querías 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 El amor que querías